Hola, ¿qué tal estáis? Este es el canal de churras y merinas manualidades. En el tutorial de hoy vamos a decorar estos botes de cristal con crochet para hacer estos simpáticos búhos. Lo que vamos a utilizar es un bote de vidrio, en este caso es un bote de legumbres con su tapadera. También vamos a necesitar lana, el ganchillo correspondiente para el grosor de la lana, en este caso es del número 3. Para hacer la carita del búho vamos a necesitar la plantilla, que os la voy a dejar en mi blog, donde la podréis descargar y os dejo el enlace en la descripción del vídeo. También vamos a conectar el fieltro, hilo para coser el fieltro a la lana, tijeras, una aguja de coser y un lapicero. El patrón que vamos a utilizar para forrar nuestros botes de vidrio se llama punto pavo real. Como veis, consta de hacer abanicos y estos abanicos nos representan la forma de la cola del pavo real. Como siempre, para ayudaros un poquito más a la hora de hacer este punto, en el blog os dejaré el esquema. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. El punto pavo real es múltiplo de 10 más 1. Es decir, que en el inicio, en la cadeneta base, tejeremos tantas cadenetas como queramos, pero siempre que sean divisibles por 10 y al final añadiremos 1. Para este tipo de bote, he tejido 50 cadenetas iniciales más 1. Si vuestro bote es un poquito más grande, pues podríais tejer, por ejemplo, 60 o 70, siempre que sean múltiplos de 10. Y si es más pequeño, pues tejiríamos 40 o 30 añadiendole siempre 1 al final. Cogemos la lana y el ganchito y, como os he dicho antes, vamos a tejer 50 cadenetas. Si estáis aprendiendo y no sabéis muy bien cómo hacer las cadenetas, os dejo aquí a un ladito un enlace a un vídeo que hice de cómo empezar a hacer las cadenetas. Ya he hecho 1 y seguiría haciendo una tira de 50 más 1 que añadiríamos. Ya tengo las 51 cadenetas tejidas, es decir, las 50 más 1 y ahora lo que vamos a hacer es cerrarlo en círculo. Cojo la puntita y la primera cadeneta que hemos hecho, la metemos en nuestro ganchito y lo cerramos con un punto deslizado. Cojo por aquí, así, y en la primera. Y así ya lo tendríamos. Antes de empezar a tejer la siguiente fila, lo que vamos a hacer es comprobar si nos queda bien en el bote. Para ello, ponemos así y vemos que más o menos, aunque nos quede un poquito más ancho, no pasa nada. Porque en la siguiente fila, los puntos hacen que el tejido se encoja un poquito. Y este bote también, como veis aquí, es un poquito más cerrado y luego se va sanchando un poco. Entonces, por eso no importa, que quede un poco más ancho. Vamos a empezar a tejer la primera fila de puntos, la fila 1, esta es la fila 0, la de la cadeneta base. Y empezamos tejiendo una cadeneta más. Una cadeneta más y ahora en el mismo sitio donde hemos hecho el punto deslizado, que tenemos aquí, que sería aquí, haremos un punto medio, es decir, medio punto. Ya tengo hecho la primera cadeneta y el primer medio punto. Ahora, lo que tenemos que hacer es contar cuatro cadenetas que dejaremos libres y en la quinta haremos puntos altos dobles. Entonces, contamos y vemos que una, dos, tres, cuatro, estas son las cuatro que dejaremos libres. Y ahora esta, que es la quinta, vamos a hacer el punto alto doble. El punto alto doble, para los que no lo sepáis hacer, es, si el punto alto es simplemente echar una hebra en el ganchillo, vamos a echar dos. Entonces, ya lo tenemos, ya tenemos dos hebras y ahora, donde hemos dicho, en la quinta cadeneta, dejando las cuatro libres, metemos nuestro ganchito y ahora haremos como en el punto alto, pero en vez de cerrar dos veces, cerraremos tres. Ya lo he metido así, cojo, hebra, saco, cojo, hebra, saco y ya cierro. Hemos cerrado tres veces, en vez de cerrar cinco, como cerrábamos, o sea, perdón, como cerrar dos, como cerrábamos en el punto alto. Y ahora vamos a volver a hacer lo mismo, en el mismo sitio, otro punto alto doble, en el mismo sitio, donde hemos hecho nuestro punto alto anterior y volveremos a hacer doble, doble, perdón, nuestro punto alto doble y volveremos a hacer otro. Ya tenemos nuestro primer punto alto doble hecho y ahora tenemos que hacer ocho más, porque en el mismo sitio, donde hemos hecho este primer punto alto doble, tendremos que tener nueve en total. Volvemos a coger lo mismo que antes, echamos dos y en el mismo sitio, pongo la hojita en el mismo sitio que hemos hecho el otro y hacemos otro más, cerrando tres veces y así hasta llegar a nueve. Ya tengo los nueve puntos altos dobles hechos, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve, ya tengo nuestro primer abanico hecho. Y ahora nos toca volver a contar cuatro cadenetas, uno, uno, dos, tres y cuatro y en la quinta, lo que es en la quinta, haremos un punto, perdón, un medio punto y así estiramos bien y veis y queda así el primer abanico. Como son cincuenta cadenetas que hemos hecho, tendremos cinco abanicos, si hubieras hecho sesenta, pues seis y así sucesivamente. Ahora volveremos a hacer lo mismo, volveremos a contar cuatro cadenetas, uno, dos, tres, cuatro y en esta la quinta, vamos a volver a hacer otra vez nueve puntos altos dobles. La hemos marcado y seguiré haciendo así. He hecho primero y me toca hacer, pues, ocho más. Ya tengo el siguiente abanico hecho y ahora, como hemos hecho en este lado, lo que voy a hacer es volver a dejar cuatro cadenetas, es decir, una, dos, tres, cuatro y en la cinco, vuelvo a hacer un medio punto. Hago un medio punto para que quede bien apretado y ya tengo los dos primeros abanicos hechos. Pues me queda hacer lo mismo tres veces. Entonces, dejo cuatro cadenetas de espacio, en la quinta hago nueve puntos altos dobles y vuelvo a dejar cinco, cuatro cadenetas de espacio y en la quinta hago medio punto. Así, hasta terminar y dar la vuelta entera. Ya tengo los cinco abanicos hechos, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y ahora nos toca hacer el medio punto alto y ya unirlo con el primero. A lo mejor no se aprecia mucho porque como la cadeneta inicia se va girando, no lo aprecemos mucho, pero nos tienen que quedar cinco cadenetas. Sería uno, dos, tres, cuatro y cinco, que sería en esta de aquí, en este de aquí. Bueno, pues ahí haríamos el medio punto. Ya lo tendríamos hecho. Y ahora, para que no se nos enrolle, lo que vamos a hacer es coger en la cadeneta, aquí está la cadeneta inicial, pues aquí donde hemos empezado, vamos a hacer un punto raso. Y así, ya, o punto deslizado. Y ya hemos unido toda la vuelta. Antes de empezar la fila dos, vamos a hacer lo mismo, vamos a comprobar. Como veis, veis como ya queda un poquito más justo. Y cuando hagamos la fila dos, todavía encogerá un poquito más el tejido. Vamos a hacer cuatro cadenetas de subida. Una, dos, tres, cuatro. Ya tengo las cuatro. Y aquí vamos a hacer otro punto alto doble, justo al lado donde hemos hecho antes la unión. Y haremos el punto alto. Cerramos tres veces. Y ahora nos toca hacer tres cadenetas. Una, dos, tres. Y ahora contaremos cinco puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Pues en el quinto vamos a hacer un medio punto. He llegado ya al final de la vuelta y he hecho las tres cadenetas de separación. Y ahora lo que me toca es unirla con el principio. Entonces cuento las cuatro cadenetas que hemos hecho iniciales. Una, dos, tres, cuatro y en la cuarta meto nuestro ganchito y hacemos un punto deslizado o punto raso. Ya lo tengo y ya he hecho la primera y la segunda vuelta. Ahora nos toca hacer un medio punto en la tercera vuelta. Y lo haremos entre medio de los dos puntos altos de la segunda. Entonces hago así, lo meto el ganchito por ahí entre medio. Quede entre medio cogiendo todo. Todas las cadenetas entre medio de los dos puntos. Ya he llegado al final de la vuelta y ahora nos toca unirlo con las cuatro cadenetas que hemos hecho inicialmente. Entonces cuento una, dos, tres y cuatro y en la cuarta lo que voy a hacer es un punto raso o deslizado. Ya lo tengo y ahora tengo ya la segunda vuelta terminada y ahora vamos a empezar con la tercera vuelta. Para hacer esta tercera vuelta comenzaremos con un medio punto y el medio punto lo haremos entre medio de los dos puntos altos dobles de la vuelta anterior. Entonces cojo y meto nuestro ganchito por entre medias y hago un medio punto. Ya tengo el primero y ahora me vuelve a tocar hacer el abanico y tengo que hacer otra vez nueve puntos altos dobles. Entonces vuelvo a coger y los voy a hacer justo en el medio punto de la segunda vuelta. Meto el ganchito por aquí, ya lo tengo y hago así el primero. Y continuaré haciendo ocho más hasta llegar a los nueve. Ya tengo el primer abanico de la tercera vuelta y ahora tengo que volver a hacer lo mismo. Coger y hacer un medio punto entre los dos puntos altos dobles de la vuelta anterior. Y ya lo tengo, que sería el punto de unión entre un abanico y otro. Y volvemos otra vez a hacer nueve puntos altos dobles aquí en el medio punto este de la vuelta anterior. Así, hasta que tuviéramos los nueve, haríamos los nueve, un medio punto alto, otra vez nueve puntos altos dobles, así hasta terminar la vuelta. Tengo el último abanico hecho, el quinto y ahora lo tengo que unir para cerrar la vuelta. Y en el primer medio punto que hemos hecho vamos a hacer un punto deslizado para unirlo. Y así, ya tengo hecho la primera, la segunda y la tercera vuelta. Ahora nos toca repetir lo mismo que hemos hecho en la segunda vuelta. La de los dos puntos altos dobles con sus cadenetas de separación. Vuelvo a hacer las cuatro cadenetas primeras, tres, cuatro, y hago aquí en el medio punto que hemos hecho antes, hago otro punto alto doble. Dos y tres, tres, tres cadenetas de separación, y vuelvo a contar cinco puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Y hago un medio punto. Cuento otra vez tres, uno, dos, tres, cadenetas de separación. Y hago otra vez dos puntos altos dobles en el medio punto que hemos hecho de la vuelta anterior. Primero y ahora el segundo. Y volveríamos a repetir lo mismo, tres cadenetas de separación, contando los cinco puntos altos dobles, medio punto, tres cadenetas de separación, y dos puntos altos dobles. Y terminaríamos la cuarta vuelta. Ya he completado hasta llegar hasta el final, ya nos toca unir otra vez con punto deslizado, contando cuatro cadenetas, uno, dos, tres, cuatro, y en la cuarta volvemos a hacer el punto deslizado. Y así continuaríamos tejiendo filas. Bueno, continuaríamos con la fila de abanicos, luego la que sería la cinco, la fila seis sería la de los puntos altos dobles, y todo ello dependiendo desde la altura de nuestro bote que hayamos elegido. Este, por ejemplo, me entran siete filas de abanicos más siete filas de dos puntos altos dobles, que en total son catorce filas. Cuando ya llegáramos más o menos a la altura deseada, pues uníamos con punto deslizado y cortábamos la blana.